Palabras de Vida Eterna 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 de la alimentación natural o del alimento natural, la comida, las viandas materiales, es un tema de mucha actualidad hoy, hermano. Hoy en día, inclusive se han organizado foros internacionales porque el alimento material, el pan y las verduras y todo lo demás es de vital importancia para el ser humano y la humanidad. Se habla de altos índices de hambre en el mundo, hay naciones enteras sumidas en el hambre y la desnutrición con índices muy altos, Bolivia todavía mantiene índices muy altos de desnutrición, hablando naturalmente, es un país que todavía tiene altos índices de mala alimentación y otros países están en peor estado. En muchos lugares del mundo hay gente que come pero no se alimenta, se llena el estómago pero no tiene proteínas, no tiene vitaminas y sufren de anemia y quienes están mal alimentados materialmente, hermano, físicamente, son muy proclives a las enfermedades e inclusive a las infecciones que les ocasiona la muerte. Por tanto, la alimentación física es fundamental y hoy en día se debate mucho y se está enseñando bastante, amado hermano, acerca de cómo una persona debe alimentarse físicamente, qué clase de alimentos debe consumir, se habla inclusive de alimentos con altos índices de proteína, pero también se habla de alimentos transgénicos, en fin, o sea, se ha abierto ya, hermano, el abanico para uno pueda saber, cosa que hace unos años, hace unos 30 años atrás, no era de tanta importancia. Hoy el mundo sí le está dando, inclusive hay políticas de los estados que hablan de seguridad alimentaria, donde los gobiernos invierten millones para que no escasee el alimento físico entre su población. Pero el mensaje de hoy titula, no sólo de pan vivirá el hombre, alabado el nombre de Jesús, es decir, que la vida, hermano, no consiste solamente en el alimento material, fundamentalmente la vida para quienes nos están viendo por la televisión y nos oyen por la radio, más importante que el alimento material es el alimento espiritual, alabado el nombre de Jesús. Más importante que alimentar el cuerpo es alimentar el alma, amado hermano. Es el alimento material, hermano, pasa y tiene cierto provecho, pero el alimento espiritual es el que nos puede llevar a la vida eterna. El texto que acabamos de leer, en el verso 27 de Juan 6, dice el Señor, Juan 6, 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Tenemos que comparar esto, hermano, porque el cuerpo, el ser humano, está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, y este cuerpo, como estamos detallando en la introducción de esta enseñanza, pues se quiere del alimento, obviamente. Pero hermano, también dentro de esos tipos de alimentos físicos, hay que coincidir que hoy en día ya no se come como se comía antes. Hoy en día muchos alimentos están degradados, muchos alimentos han bajado su calidad. Si usted pregunta a sus abuelos, a sus padres, hermano, hoy se come mucho alimento procesado. En muchos países del mundo ya ni se conocen los alimentos sacados directamente de la tierra o del árbol, todo está enlatado, todo está procesado. Y hermanos, a nivel espiritual también eso está sucediendo, eso está pasando. Hoy en día el pueblo de Dios, en muchos lugares, ya no se alimenta espiritualmente como antes se alimentaban. Ya no hay, ya no se ve con mucha frecuencia cultos gloriosos llenos de la presencia de Dios. Ya no se ve con mucha frecuencia como antes, hermano, que el creyente viene al culto y está con los cinco sentidos escuchando la palabra, porque la palabra de Dios es verdadera comida y es verdadero alimento. Y en un culto como este, usted viene, aparte de alabar a Dios, de orar, alimentarse de la palabra de Dios. ¿Cuántos han venido a comer la palabra de Dios, amado hermano? Dale un aplauso a Dios por eso, a su nombre sea la gloria. Amén. Y si en lo natural está pasando eso, hermano, se está degradando la comida, se habla de comida chatarra, de comida envasada, de comida natural, de dudosa procedencia, los panes con bromato, etcétera, hermano. En lo espiritual también está sucediendo eso. Hay alimento con bajo nutriente espiritual. Por eso mucho pueblo está muriendo espiritualmente, hermano, porque no hay un buen alimento. Y nosotros queremos, hermano, permítame la analogía, en esta iglesia, y quisiéramos que en otras iglesias, haya seguridad alimentaria, pero espiritual. Alabado el nombre de Jesús. Que el alimento no escasee en la casa de Dios. Que cuando usted venga a una iglesia como esta, usted comience a comer la palabra de Dios, se comience a alimentar, aleluya, comienza a comer proteínas espirituales, vitaminas celestiales, y de aquí salga robusto, fuerte, saciado, listo para enfrentar ahí afuera todas las infecciones maliciosas que hay por ahí. Usted salga robusto en el Señor, aleluya, y salga con muchas ganas y con mucha fuerza. Alabado el nombre de Jesús. Dios, a su nombre sea la gloria. Porque si no lo hace, hermano, si usted no se alimenta bien, usted se va a enfermar de cualquier cosa, espiritualmente hablando. Es facilísimo esta ecuación, hermano. El creyente que no come palabra, que no está alimentándose de la palabra, como hemos estado hablando estos días, hermano, se infecta de cualquier cosa, se contamina de cualquier cosa, y como no tiene defensas, pues esa enfermedad lo va consumiendo, esa enfermedad espiritual lo va acabando, y finalmente termina matándolo espiritualmente. ¿Por qué? Porque está mal alimentado. Porque en el lugar donde debería alimentarse, o quienes deberían proveer la seguridad alimentaria espiritual, están dedicados a darles chataza, están dedicados a darles comida guardada, comida procesada, comida adulterada, ¡Aleluya! Y el creyente que cree que se está alimentando en una iglesia, sale más contaminado, y afuera, el enemigo de nuestras almas, el mundo y la carne, terminan de rematarlo. Bendito el nombre del Señor. Así que, hermano, en los altares, tenemos que evitar la comida chataza, tenemos que evitar el pan guardado, la comida reciclada, tenemos que tener pan fresco, palabra fresca, ¡Aleluya! Alimento espiritual, que no es otra cosa que estudios bíblicos, profundidad en la palabra, que usted esté atento, que usted venga, hermano, a llenarse de esa palabra, porque sabe que afuera, le esperan muchas cosas. Bendito el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. La Biblia también habla, y hemos estado ya en la anterior semana, hablando de eso, el apóstol Pedro habla inclusive de leche adulterada. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice que tengamos cuidado de la leche adulterada. Desead como niños espirituales, la leche no adulterada, dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, porque aparte, hermano, de que puede escasear el alimento, aparte de que puede haber alimento espiritual, procesado, mal hecho, puede haber alimento espiritual contaminado, palabra adulterada, que parece pan, pero no es pan. Como les he mostrado aquí, aquí me he traído la anterior semana, hermano, que tiene tapa de Biblia, pero no es Biblia. Y les he demostrado que por un texto mal escrito podemos, hermano, matar mucha gente. Y eso sucede, hermano, también en lo natural. Si usted come una comida contaminada, con un virus infeccioso letal, usted puede acabar muerto, hermano. Porque hay parásitos y hay gérmenes que el cuerpo no tiene defensas porque encima está mal alimentado y termina matándolo. ¿Cuánto cristiano, hoy en día, hermano, está comiendo esa comida adulterada? Unos están con escasez de alimento, estoy hablando ahora de lo espiritual, que vienen con una expectativa a una iglesia, a una congregación, vienen con una expectativa de ser alimentados, de ser llenos de la palabra. Pero encuentran un pancito de 10 centavos que quizás hasta está mal hecho y se van con hambre. Yo no sé si le ha pasado también eso en lo natural, hermano. Hay una anécdota antigua de un obrero, un colaborador, que fue invitado a un desayuno. Un hermano le dijo, usted es colaborador, sí, y le invito a desayunar a mi casa. Uy, este joven se llenó de gozo, dijo, y era un hermano de mucho dinero, dijo, me voy a dar mañana un banquete en la casa de este hombre, debe haber un desayuno, bufete esos. Hasta se quedó en ayuno esa noche, dice él, no voy a comer nada para mañana ir a ese desayuno. Y cuando llegó al famoso desayuno, después de haber viajado media hora, creo, lejos, llegó el hermano, lo recibió, dijo, venga, hermanito, métale ahora el desayuno. Y el joven dice, era una tacita de café de este tamaño y un cuñapé de este tamaño. Y eso era todo. Ni siquiera me tapó el hueco de mi muela y salí todo decepcionado. Pero como era invitación, más gasté en el pasaje. Con solo mi pasaje me hubiera comido más todavía. Oiga, qué triste es venir así. Que usted venga a un culto, que usted venga a una vigilia, que usted venga a una actividad como la que vamos a tener en enero. Y que no haya palabra de Dios. No, no, no. Eso no puede pasar de ninguna manera. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos que orar para que siempre haya pan vivo, alimento fresco, alabado el nombre de Jesús. Palabra que lo levante, que lo impacte, que lo alimente. ¿Cuántos dicen amén, hermano, hermano? Usted tiene que alimentarse de la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Una cosa es que no haya pan o que escasee el alimento espiritual. Otra cosa es que el alimento que le den sea un alimento muy bajo en proteínas, en calorías, sea lo que le llamamos ahora en lo espiritual. Comida chataza, hermano. Sí, tiene cierto sabor. Esos son los predicadores, las iglesias que hacen más show, más se hacen espectáculo. Que como no hay unción, le meten nieblas, lo apagan la luz. Porque con eso la gente un poco se va a emocionar. Comida chataza, hermano. Cantan un poquito. Por ahí emocionan a la gente. Y bueno, la gente dice, bueno, al final un poco, por lo menos mis emociones. Hubo algo, hubo como que dos lágrimas que cayeron por ahí. Listo. Pero es algo muy superficial, algo que te va a durar. Algo que te va a durar muy poco. Eso es otro, otro problema de la alimentación espiritual. Pero hay otra que es peor, que es el alimento mezclado, adulterado. Hermano, alimento que inclusive te puede matar espiritualmente. Y yo le puedo referir, por ejemplo, las enseñanzas de salvo siempre salvo. Hermano, es una doctrina terrible, es un alimento que mata a la gente. Es una doctrina, una palabra que a la gente les engaña. A mucha gente vive engañada, hermano. Hasta radios hay que predican eso. Salvo siempre salvo. Una vez que aceptaste a Cristo, no te preocupes, te vas para el cielo, vivas como vivas, hagas como hagas. La salvación no se pierde, dicen ellos. Porque es un alimento adulterado. Y la gente dice, sí, por eso hay cristianos que beben, cristianos que fuman, cristianos que arman arbolitos, cristianos que hacen nacimientos, cristianos que tienen amuletos, cristianos que siguen viendo horóscopos. Aquí no hay de esos. Gloria al nombre de Jesús. Pero pastor, yo soy desagitario. Hermano, ¿qué estás comiendo? Por eso hay gente que dice, no, pero si un matachanchito, ¿qué le hace? La Biblia dice, no se embriagueis con vino. Yo no me estoy embriagando, lo estoy matando al chancho nomás. Señor, reprenda al diablo, hermano. Un poco de levadura leuda toda la masa. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y lo profano. Sé un apartado para Dios. Aleluya. Por eso hay eso, hermano, porque les están dando un alimento adulterado. Mire, no hay en algunos lugares alimento. En otros hay, pero de pésima calidad, hablando espiritualmente. Y en otros hay, pero está adulterado. Está contaminado. Hay otra doctrina. Solo Jesús. Solo Jesús. No hay Padre, no hay Espíritu Santo. Solo Jesús. Y se olvidaron de Yahvé, y se olvidaron del Espíritu Santo que bautiza como con fuego alabado el nombre de Jesús. Por si acaso en esta iglesia, para la gente que nos sigue por la televisión, que son miles, en esta iglesia predicamos, y usted me ayuda a decir amén, predicamos al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Denle un aplauso a Dios, hermano. A ese Dios predicamos. A Yahvé de los ejércitos, a Jesucristo, y al Espíritu Santo que está en este lugar, hermano. ¿Cuántos creen que está en este lugar? Pues aquí está, el Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre sea la gloria. Y les hacen creer a la gente que solo Jesús, y solo Jesús, que bauticen en el nombre de Jesús, que solo Jesús. ¿Y qué pasa con el Padre y con el Espíritu Santo? No creen en el Espíritu Santo, no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo, no creen en el don de lenguas. Comida adulterada. ¿Cuánta gente no se ha extraviado de la fe, amado hermano? ¿Cuánta gente ha caído en ese alimento adulterado? Y así pudiéramos nombrar otra cantidad, amado hermano, iglesias que dicen que no hay necesidad de pastores, que para qué los pastores, que los pastores ya pasaron de moda, que ahora son apóstoles, que ahora son profetas, y les dan comidas adulteradas, y la gente cree eso. O les dan solamente alimento de prosperidad, que si vienes a Cristo tienes que ser prosperado siempre, y si no estás en pecado. Uf, podría, la lista es larga, hermano. Es como entrar a un supermercado donde encuentras toda clase de comida. Pero lo que Dios está diciendo es que necesitamos una comida no adulterada, una comida sana, una comida que te alimente, alabado el nombre de Jesús, una comida que venga del cielo, aleluya, una comida que te levante el alma, aleluya, y te llene el espíritu, a su nombre sea la gloria, con buenas proteínas espirituales, amado hermano. Y eso hay que buscarlo. Mire, yo le voy a hacer una analogía aquí, y voy a detenernos aquí. Una buena comida, hermano, naturalmente hablando, tarda en prepararse y en procesarse. Una buena comida, tarda, hermano. Una mala comida, una comida baja, una comida chatada, la consigues en cinco minutos, hermano, diez minutos, de paso puedes conseguir eso. Que solo te llene el estómago, como decía alguien, despista el estómago, pero no te ha alimentado. Gloria a Dios. ¿Cómo era la comida, hermano, de antes? Yo siempre les he contado en otros mensajes, para comer gallina, pollo, hace treinta años, hermano, había que criar el pollo en las casas. Eso no había casato ahí colgado, hermano, y aquí hay gente antigua, así era. Y qué sabroso ese pollito que comía gusanitos, que comía todo por ahí picoteando, hermano. Hasta el día de hoy, el pollo criollo es algo muy especial, hermano. Y yo por lo menos cuando voy al campo, le digo, hermanito, no es que quiera tu pollo, pero mira ese pollo tan bueno que se ve, ¿por qué no lo comemos, hermano? Gloria a Dios. Y en la tarde ya está en la olla con una sopa de esas buenas, hermano, que no tiene nada que ver con las sopitas que comemos por allí. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, es que el alimento bueno tarda en procesarse. El alimento bueno, hermano, tiene que crecer el pollo, hay que saberlo pelar, en fin, no sólo de pollo, de cualquier otro. Hermano, hay que sembrarlo, hay que regarlo, hay que prepararlo. En cambio, el otro alimento procesado, embutido, que está ahí guardado, hermano, tanto tiempo, esos peces que a veces llegan en lata, ¿de cuánto tiempo será que ese pece estaba nadando en el mar, hermano, o en el lago? Y nos tenemos que comer así. Algo similar ocurre en el alimento espiritual, el buen alimento, hay que procesarlo, la buena palabra, esa palabra que te cambió, esa palabra que te transformó, esa palabra que te exhortó, esa palabra que te llena el alma, está siendo procesado de rodillas, está siendo procesado en oración, está siendo procesado en los altares, hermano, de un pueblo que está clamando día y noche, salva las almas, salva las almas, toca con tu palabra, eso no viene de la noche a la mañana, de revisar un libro, eso tiene que venir del cielo para tu vida, para tu espíritu, y eso es un proceso, alabado el nombre de Jesús, eso tarda, hermano, pero cuando llega, te alimenta, a su nombre, gloria, hay alimento, hermano, inclusive en la Biblia, y le voy a leer un texto, inclusive hay alimento por edades, el Señor es tan sabio, que no todo creyente está capacitado para comer cualquier alimento, hay alimentos para recién convertidos, y hay alimentos para maduros espirituales, si no lo sabía, lea, primera de Corintios, capítulo 3, mire hermano, no es tampoco que usted se pueda comer cualquier cosa, que bueno es que en la iglesia hay alimento, pero hay algunos alimentos que están preparados para determinado tipo de creyentes que tienen cierta edad, primera de Corintios, capítulo 3, dice, verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, si no como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche, y no viandas, porque aún no erais capaz ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres, mire hermano, que diferencia, ¿no? Un hermanito se molestaba el otro día, en consejería, a mí me dicen, cristiano leche, cristiano leche, yo no soy ningún cristiano leche, yo decía, ¿sabes por qué te dicen eso hermanito? Porque eres recién convertido, a ti hay que darte lechecita, ah, por eso me dicen cristiano leche, sí, pero no deberían decirte así, eres un cristiano recién convertido, hermano, usted no le puede decir a un recién convertido, que haga un exégesis sobre apocalipsis, es como a ese bebé de brazos que usted le dé, hermano, a un pacu mañana, ese pobre bebé, no tiene ni dientes, gloria a Dios, le va a hacer dar una intoxicación, es lo mismo, un recién convertido, usted no le puede estar hablando, hermano, de profundidades de la palabra de Dios, eso es para los que están ejercitados en la fe, a los maduros, a los que ya están, hermano, preparados para recibir determinados alimentos, alabado el nombre de Jesús, Dios es sabio, amado hermano, yo les he dado un consejo, en varios cursos de evangelismo que hemos dado, a los recién convertidos, es un consejo de años a los pastores, hermano, sabios, yo también lo he aprendido, el evangelio de Juan, háganles leer el evangelio de Juan, con calma, que hermoso es ese evangelio, hermano, es leche, pero fortificada, para unos recién convertidos, porque le habla del amor de Dios, de los milagros de Dios, Cristo se les revela su vida, como un buen padre, un buen pastor, un buen amigo, alabado el nombre de Jesús, pero si usted de golpe lo lleva, a la bestia del apocalipsis, hermano, ese pobre bebé espiritual, va a salir espantado, y osorizado, ya se va a sentir, con el 666, en su frente, y lo va a matar, pues hermano, da miedo, yo tengo tantas experiencias, de eso hermano, cuando yo también, era recién convertido, me llevaban a cultos, de intercesión, imagínese que imprudencia, se caían a mi lado, hermano, se revolcaban, yo, recién convertido, quería correr, y me jalaban, todavía, quédese aquí, no, yo quiero ir de aquí, ¿qué será esto? Casi me matan espiritualmente, hermano, quedé intoxicado, por un buen tiempo, estoy hablando espiritualmente, a un 666 convertido, no lo puede extraer a eso, un 666 convertido, necesita leche, necesita saber, que Cristo le ama, que tiene un buen pastor, un buen papá, que está en los brazos, del Señor, aleluya, y poco a poco, irá, creciendo, entonces le pone el biberón, y ahí está el bebé, tranquilo hermano, creciendo, en el Señor, hay que tenerles paciencia, hacen de vez en cuando, su besinche, porque son nuevitos, hay que tenerles paciencia, pero ya un viejo, de 10 años, 12 años, 13 años, hermano, va a seguir dándole biberón, no Señor, aquí sopa de papapica, y pampacu, aquí vas a comer, gloria al nombre de Jesús, tienes que alimentarte, no, pero yo quiero chataza, nada de chataza, sopa de quinoa, soya espiritual, aquí vas a crecer, porque necesitamos, cristianos robustos, bien alimentados, fuertes también, en la iglesia, alabado el nombre de Jesús, para que aguante, hermano, las infecciones del mundo, ¿cuánto le doy a Cristo? a su nombre, sea la gloria, entonces, para que vea, hermano, en la Biblia, existe esto del alimento, quienes han obtenido, esos materiales, hermano, en la feria, de este fin de semana, del evento que tuvimos, me alegro, yo les voy a explicar, un poquito, para orientarlos, nada más, que lindo, es explorar un libro, de comentario, hermano, texto por texto, eso usted tiene, para el resto de su vida, eso no lo va a acabar, ni piense que lo va a acabar, hasta fin de año, no creo, es más, si lo acaba, no le creo, no le creo, hermano, porque no hay caso, no conozco a nadie, que ha dicho, oh, he acabado Mateo Jens en un año, y ahora soy un erudito, en la Biblia, si estás así, te has extraviado, en alguna curva, te has salido del camino, hermano, porque no es así, que hermosa es la palabra, comerla, con calma, y alimentarse, gloria al nombre de Jesús, amén, amado hermano, la palabra es la que nos nutre, la que nos sacia, lo que nos fortalece, amado hermano, aleluya, esa comida que hay que comerla con calma, pero que alimente de verdad, por eso es bueno, hermano, que usted se sienta a escuchar un buen estudio bíblico, que usted se sienta a escuchar una enseñanza, tal vez una hora, hora y media, no se abusa, hay maestros de la palabra, que nos hacen entender la palabra con calma, usted disfrute de eso, son lindos los cultos pentecostales, y gloria a Dios, de sanidad, está bien, aleluya, y gloria a Dios, pero hay tiempos, en los que usted tiene que sentarse a comer, el alimento, comenzar a crecer, espiritualmente, alabado el nombre de Jesús, literalmente hermano, le voy a mostrar dos textos en la Biblia, el Señor a algunos profetas, les hizo comer su palabra, es decir, el rollo siempre, coman, más que en el cartón, mire, dice la Biblia hermano, Jeremías 15, 16, como que, enseñándoles, que la palabra es verdadero alimento, y verdadera comida, para que nosotros lo entendamos así, Jeremías 15, 16, fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios, de los ejércitos, que lindo no hermano, que hermoso es comer, ahorita lo que usted está haciendo, está comiendo la palabra, con sus cubiertos espirituales, salsita celestial, aceitito espiritual, oh que rico, yo creo que, con estos pequeños estudios y meditaciones, a usted le da ganas de comer la palabra, o no, gloria al nombre de Jesús, va a llegar a su casa, y le va a decir, esposa mía, anda a dormite si quieres, pero yo voy a comer mi cenita espiritual aquí, voy a abrir mi libro, mi diccionario nuevito, y voy a comenzar a buscar, hermano, le vas a encontrar un deleite hacer eso, vas a querer hasta participar en el culto, vas a tener lectura bíblica, cuando vayas donde tus vecinos, donde tus amigos, esa palabra te va a salir espontáneamente, gloria a Dios, porque estás bien alimentado, y el que está bien alimentado, puede alimentar a otros, amén, puede darles comida a otros, gloria al nombre de Jesús, puede partir el pan espiritual, con otros, alabado el nombre de Jesús, a Ezequiel fue más clarito todavía, hermano, vaya donde el profeta Ezequiel, capítulo 2, alabado el nombre del Señor, más clarito todavía, más didáctico fue el asunto con él, Ezequiel capítulo 2, verso 8, dice, más tú, hijo de hombre, Ezequiel 2, 8, más tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa es rebelde, abre tu boca, y come lo que yo te doy, y miré aquí, una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en dechas y lamentaciones, y hayes, y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel, y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel, ¿cuánto le alaban a Dios, amado hermano? la palabra del Señor es más dulce que la miel, dale un aplauso a Cristo hermano, a su nombre sea la gloria, pudiéramos hermano, hablar de que si no te alimentas así, si no comes esa palabra, si no te sacias, puede ser pues hermano, fácil presa de enfermedades espirituales, a mí puede darte la anemia espiritual, hermano, yo no puedo decir que soy un profeta, pero hablando con tanta gente, escuchando a tanta gente diariamente, veo que mucho cristiano hermano, padece de esta enfermedad, de raquitismo espiritual hermano, muchos son raquíticos, que si lleváramos esto a lo natural hermano, y viéramos sus costillas, se les ve por aquí, pero flacos hermano, flacos amarillos espiritualmente, porque se les nota, hablan hermano, desconocen las promesas de Dios, yo les digo de frente con amor, hermano te escucho hablar, hermana te escucho hablar, lees la Biblia hermana, lees la Biblia hermano, estás leyendo la palabra, de vez en cuando, por eso estás así, por eso vives así, porque se te pega cualquier enfermedad, hermano el raquitismo espiritual, es una enfermedad crónica, en medio del pueblo de Dios, porque no se alimentan, no comen la palabra de Dios, se contentan con a veces, con el culto del domingo, lo que el pastor a veces, que ni ha preparado bien, y eso con eso, quieren sobrevivir, toda la semana, por eso usted encuentra, en las veredas de este camino angosto, que estamos caminando, muertos por cantidades hermano, gente que dejó el evangelio, que se decepcionó, que se extravió, porque le picaron, cantidad de virus malignos hermano, de decepción, de tristeza, de derrota, y los acabó hermano, en el camino, pero también es verdad, que los que estamos estudiando la palabra, los que estamos leyendo, los que estamos buscando constantemente, estamos comiendo este rollo, que comió Ezequiel, vienen enfermedades, vienen cosas, y tenemos defensas, para combatir, somos robustos en el Señor, y decimos a mí, no me va a vencer, esta enfermedad espiritual, esta decepción, no me vencerá, este problema, no me vencerá, esta tristeza, no me vencerá, los dardos, que me lance el enemigo, no me dañarán, porque estoy alimentado, con la palabra de Dios, porque estoy fortalecido, con la palabra de Dios, alabado el nombre de Cristo, levante su mano, y alábele al Señor, hermano, a su nombre sea la gloria, que triste hermanos, un cristiano raquítico, débil, anémico, enfermo, hermano, que inclusive, ya ni puede comer, porque no puede, no tiene fuerza, ya para eso, se abusa en un culto, esos son síntomas espirituales, hermano, ya la palabra no entra, usted sabe eso hermano, a las personas que sufren, de estas enfermedades, en lo natural, no se les puede dar, comida sólida de golpes, a veces que es con suero, los que sufren de, anorexias, de bulimias, hermano, no se les puede dar, ahora ya estás, dice que vas a comer, come papa, chuño, no, no hermano, eso es un tratamiento, para que vuelva su estómago, a funcionar, es más, se sabe que los que comen poco, su estómago se les va achicando, hermano, si usted no come, lo que tiene que comer, naturalmente, físicamente, su estómago se le achica, claro que otros, ya también se han ido, a otro extremo, porque no se achica, también lo ensanchan cada día, eso es otro extremo, gloria a Dios, pero en lo espiritual, hermano, es bueno que usted sea comelón, es bueno que usted, hermano, le guste la comida espiritual, coma, aliméntese, porque también su estómago espiritual, se le achica, no, no, yo con un culto de media hora, suficiente, pastor, denos un corto pensamiento, ¿ha escuchado esa frase, hermano? Hoy vamos a tener un corto pensamiento, y el texto, y el culto dura 30 minutos, hermano, con alabanza, prédica y todo, y todavía hay quienes se abusen, oiga hermano, nosotros no somos así, ni queremos así, gloria a Dios, si respetamos el horario, es porque amamos a Dios, y su vida, por eso, si no siguiéramos hermano, siguiéramos, no hay problema, si, si, si fuera, yo por eso voy a los pueblos, a esos lugares hermano, y ahí que lindo, la gente no tiene ningún afán de irse hermano, porque viven a tres cuadras, viven a cinco, no tienen donde escapar, entonces los pastores que me invitan, dicen, siga pastor, dele, no sabemos usted, cuando volverá por aquí, y cuando me dicen eso, entonces saco mis cuatro bosquejos, digo, vamos a seguir aquí, gloria al nombre de Jesús, y la gente se goza, claro, los que tienen el estómago espiritual en su lugar, pero los perezosos hermano, los que ya están raquíticos, anémicos, hermano, los que ya están ahí, que no les gusta comer la palabra, comienzan a fatigarse, y por último se van, y sabemos hermano, que esa gente no vive, una vida espiritual saludable, porque el que se alimenta, de la verdadera palabra, de la verdadera comida, de la verdadera bebida, que es Cristo, es un cristiano saludable, fuerte, alabado el nombre de Jesús, amén, amado hermano, porque la verdadera palabra, alimenta, a su nombre gloria, mire, quiero decirle algo más, tengo cinco minutos, o diez todavía, la verdadera palabra hermano, la que alimenta, la que, hermano, esa que te llega al alma, esa de que no te olvidas, esa que te deja meditando, hasta te sueñas, con esa palabra hermano, que lindo, me llama gente, a mi me dice, pastor, me he soñado, con esa palabra, me he despertado, a medianoche, he dicho Dios mío, que palabra, gloria a Dios, esa palabra, se prepara en las cocinas, celestiales hermana, está cocido, en los hornos del cielo, aleluya, y normalmente, se lo cocina, de rodillas, con muchas lágrimas, con mucha, oración, aleluya, con mucha búsqueda, con muchas madrugadas, que uno tiene que ir, a clamar a Dios, dame la palabra, amén, amado hermano, permítame, tengo todavía tiempito, Ezequiel 34, mira lo que dice hermano, lea su Biblia, esto es hermoso, porque la palabra, se puede hablar mucho, Ezequiel 34, dice esto, Ezequiel 34, 14, en buenos pastos, los apacentaré, y en los altos montes, de Israel, estará su aprisco, allí dormirá, en buen redil, y en pastos, suculentos, serán apacentados, sobre los montes, de Israel, está hablando, de las ovejas, del Señor, suculentos, miren, los que vamos a ir, en enero, los que los jóvenes, que van a ir, a este retiro, hermano, va a haber comida, suculenta, espiritualmente, gloria al nombre de Jesús, se van a dar, un festín, se van a relamer, van a limpiar, el plato espiritual, con el dedo, uy que rico esto, gloria a Dios, el que sabe, paladear la palabra, eso va a ser hermano, si vamos a ir a Tarija, a escucharlos, a los pastores allá, hermano, nos vamos a ir a dar, un festín, con la palabra de Dios, los que no van ahí, no se preocupen, se los vamos a tener, guardaditos en un CD, gloria al nombre de Jesús, por lo menos, para que coman recicladito, pero que lindo, en vivo y directo, gloria al nombre de Jesús, estar ahí hermano, no importa lo que tengas, que invertir, si tienes que cerrar tu negocio, si tienes, hermano, anda, corre, hay palabra, hay pastos suculentos, para el que quiere, palabra de Dios, porque nuestro Dios, tiene palabra, para darnos, dale un aplauso a Cristo, hermano, a su nombre, gloria, amén, Isaías 55, 55, 2, dice, tengo que apurarme, gloria al nombre del Señor, Isaías 55, 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no es asia? Oídme atentamente, y comed el bien, y se deleitará vuestra alma, con grosura, yo quiero decirle algo aquí hermano, y los espirituales, estoy seguro que van a entender, los que están más o menos, tal vez tarden un poquito, pero lo van a entender también, hermano, que bueno es físicamente, que experiencia más linda, es comerse un plato de comida, que a usted le gusta, le agrada, y que esté bien preparado hermano, los hermanos de la paz, me han esperado con lo que a mí me gusta, y me lo han hecho de lo mejor, he agarrado, y le he sacado lo mejor, de lo mejor a ese platito, que no le voy a decir, para que usted no se antoje, con mi esposa más al lado de regalo, gloria a Dios, mi esposa ahí haciéndome comer, desde hace un rato, que bueno es eso hermano, o sea, de por sí uno siente un placer, al comer algo, que te gusta físicamente, hablando, seamos sinceros, en Cochabamba hermano, no hay como negar eso, gloria al nombre del Señor, tan rico que se come aquí, en este departamento, pero hermano, no es nada comparable, cuando comes, la comida espiritual, bien preparada, que viene del cielo hermano, que llena tu alma, llena tu espíritu, llena tu ser, te hace levantar la mano, te hace llorar, te hace gritar, te hace decir algo, porque esa palabra está llegando, hasta tu tuétano, alabado el nombre de Jesús, hasta tus entrañas, más profundas, ¿cuánto dicen a ver, alabado hermano? A su nombre sea la gloria, penetra hasta tu fibra, más profunda, por eso vuelves a la iglesia, pues hermano, por eso vuelves a sentarte, cuando escuchas en un buen lugar, una buena palabra, es como un restaurante hermano, puedes hacer fila, porque dices, ahí es donde se sirve bien, aunque haya días alrededor, yo quiero aquí, porque esto me gusta aquí, por eso hay gente que viene, busca y dice, aquí hay palabra, me voy a deleitar, alabado el nombre de Jesús, y encima que eso haya, bueno, buena alabanza, buena atención, ¿quién no va a volver hermano? Por eso dice el Salmo 23, que la mesa está lista hermano, aderezas mesa delante de mis angustiadores, mi copa está rebosando, alabado el nombre de Jesús, el Salmo 23, verso 1 y 2 dice, que tiene mesas rebosando para nosotros, cosas exquisitas, sabrosas hermano, yo no sé, pero a veces da ganas, aunque de lejos, comparar con eso, cuando vas a un banquete hermano, Dios me ha dado en algunos lugares, ese privilegio, había de todo, hermano, de todo, hay uno de solo mirar, ya estaba, lleno ya hermano, y el Señor dice, yo tengo esto, multiplicado por mil, pero para que llene también tu alma, tu espíritu, alabado el nombre de Jesús, por eso la palabra de Dios hermano, debe ser escuchada, escudriñada, revisada, porque esa es la verdadera comida, y la verdadera bebida, alabado el nombre de Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, de la boca de Dios, alabado el nombre de Jesús, esa palabra llena, levante su mano, y alórele al Señor hermano, a su nombre sea la gloria, amén, y el Señor quiere, alimentarnos hermano, el Señor dijo, en el Evangelio de Juan capítulo 6, versos 53 al 55, mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida, eso es lo que nos cautiva, nos llena, hermano, usted tiene que acostumbrarse, a no solo comer la comida, que se prepara en la iglesia, a los días de culto, usted tiene que hacerse su propia comida, en su casa, en su hogar, usted tiene que llegar, y comer la palabra, todos los días, ¿cuánto dicen a él hermano? ojalá y tuviera el hábito de muchos, comen su comida física, y también comen su comida espiritual, que bueno es eso, amado hermano, que usted tenga hambre, así como tiene hambre al mediodía, de su platito, de su chicharrón, de lo que sea, igualito tenga hambre, de la palabra de Dios también, ve que no dice amén, porque a veces no hay, nos da hambre de la comida material, pero no tenemos hambre, de la comida espiritual, que usted esté desesperado, por esa buena palabra, alabado el nombre de Jesús, y que usted reciba, ese alimento, aquí le damos hermano, aquí nos esmeramos, años redondos, preparando en cacerolas celestiales hermano, palabra de Dios, pero no es suficiente, usted tiene que alimentarse por su cuenta, tiene que buscar las proteínas, las vitaminas espirituales, amado hermano, que están aquí, alabado el nombre de Jesús, usted tiene que buscar aquí, tiene que decir, esta comida me alimenta, necesito alimento, por eso es la respuesta hermano, para muchos de sus enfermedades espirituales, cristianos desanimados, permítame terminar, con una ilustración, tuvimos un pastor hace años, aquí en Cochabamba, no voy a decir su nombre, ni nada, pero, un pastor hermano, que estuvo, un par de años en la obra, joven, con su esposa, y este varón hermano, no comía la palabra de Dios, era activo, tenía una iglesia a cargo, y dice hermano, pero, te escucho predicar, a veces voy a tu iglesia, y no hay, no, no, como que, galletitos de cinco centavos hermano, y no, no, no está bien, y sabe cuál era su frase favorita, es que estoy bajo, es que estoy bajo, pero, ¿por qué hablas así hermano? levántate, oremos, lo llevábamos a orar, estábamos un tiempo, sigo bajo, y acabó bajo hermano, y su ministerio se acabó, no se descaseó, no pecó, no, no fue, pero se debilitó de tal manera, que no tenía ya ni fuerzas para hablar, su matrimonio se deterioró, y tuvo que dejar el ministerio, es que es peligroso hermano, si usted quiere ser un buen creyente, usted tiene que estarse alimentando, tiene que estar leyendo, tiene que estar escuchando la palabra, tiene que estar con alabanza, tiene que estar escudriñando, gloria al nombre de Jesús, para que tenga buenas defensas, por eso, les incentivamos, gracias a Dios, que todavía en Bolivia hermano, usted tiene materiales, y recursos por todas partes, en audio, en video, en libro, en lo que usted quiera, ¿cómo no vamos a aprovechar eso? alabado al nombre de Jesús, por eso les incentivamos, ahora claro, me decía una hermana, pero que difícil no pastor, hacer comer a los niños, si, yendo a lo natural, ningún niño quiere comer hermano, usted ofrezcale a un niño, sopa de quinoa, y chocolate y dulce, va a querer la sopa de quinoa, va a querer chocolate y dulce, igualito pasa en lo espiritual, se les incentiva, que libros, que estudios, que esto, y prefieren las golosinas de afuera hermano, que difícil también es para el creyente, a veces encontrar hábito en la palabra de Dios, se acuerda la experiencia de la anterior semana, a veces en las casas de los cristianos, no hay un diccionario bíblico siquiera, ni siquiera hay, que toda la familia tiene su biblia cada uno, pero están estrenando zapatos, están estrenando camisa, y no digo que está mal, hágalo, pero dele prioridad a lo espiritual, siembren esto, hermano, ahí está la palabra que acabo de leerles, la comida natural, para poco aprovecha, eso pasa, pero la comida espiritual, permanece para siempre, a su nombre gloria, y en la iglesia necesitamos hermano, creyentes robustos, creyentes fuertes, con buenas defensas, que no estén enfermándose de cualquier cosa, por eso en este día el Señor nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y que no falte el alimento hermano, ni a los jóvenes, ni a los niños, ni a los adultos, y usted tiene que alimentarse con esta palabra, a su nombre gloria, póngase de pie hermano, vamos a orar en esta noche, gloria al nombre de Jesús, yo quiero hermano, estamos acabando un año, yo quiero que me ayude a orar este minuto final, mientras sube la alabanza, a que en la iglesia a la que usted está, pertenece y está, no falte el alimento el próximo año, que se acerca hermano, que usted no venga y se vaya de hambre de este lugar, usted siempre salga saciado, pero para eso usted también tiene que orar, usted tiene que ayudarnos a orar hermano, para que la palabra de Dios no escasee, gloria a Dios, póngase a pensar antes de orar, que tal si un día hermano, en su casa ya no hay alimento, no hay pan, no hay harina, no hay azúcar, no hay arroz, y sus niños, sus hijos le comienzan a pedir comida, que les va a dar hermano, que triste verdad, pero solo pensarlo, da escalofrío hermano, que usted salga a las calles, y no haya ni que comer, no Dios mío, eso sería muy triste hermano, en la iglesia menos, tiene que haber alimento espiritual, usted tiene que venir a saciarse, Padre Santo, Dios de la gloria, yo te doy gracias en esta noche, tu palabra dice, no solo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Padre que tu palabra no escasee en esta iglesia, que tu palabra no escasee en las familias, en los hogares, que tu palabra Señor siempre esté presente, Padre en nuestros corazones, en nuestras vidas Señor, Jesucristo tu palabra es verdadera comida, tu carne es verdadera comida, tu sangre es verdadera bebida, tú eres el pan de vida, Dios de la gloria, el que come, no tendrá sed, ni hambre jamás, Dios de la gloria, Padre yo te pido, que no escasee el pan espiritual, en esta iglesia, que no escasee Señor el alimento, que siempre que venga el hambriete, el sediento de la palabra, el sediento de la palabra, encuentra en este lugar, pan que lo alimente, agua que le quite la sed, esa agua espiritual, ese pan espiritual, aleluya, oh gracias Jesús, gracias Padre, porque en esta obra, tu has levantado, hombres y mujeres, que tienen ese alimento, para tu pueblo, y nos prepara suculentos manjares, Dios de la gloria, oh Santo Dios, gracias Padre Celestial, te alabo, y te bendigo, en este día, bendito sea tu nombre, para siempre, mientras adoramos, con esta canción hermano, usted digale Señor, alimentame de tu palabra, si estás mal alimentado, dile Señor, a partir de ahora, buscaré las vitaminas, espirituales, que me hacen falta, buscaré Señor, el pan de vida, que me hace falta, Dios de la gloria, gracias Jesús, gracias Cristo, de la gloria, te alabo, y te bendigo Señor, el Señor, es mi pastor, nada, me faltará, el Señor, es mi pastor, en bastos delicados, en la descanza, los libros hay que llevar atrás, porque voy a volver a ofrecer, ha llegado harta gente, me lo van a llevar a 20 pesos, y lleven también los almanaques de primicia, que voy a ofrecer, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor, gracias Padre te alabamos y te bendecimos en esta noche, tú eres el buen pastor tú nos darás la palabra aderezas mesa delante de nosotros Señor de América y del mundo llevando el glorioso mensaje de Jesucristo estaré en pie de lucha con la gracia, el poder de Dios y el auxilio del Espíritu Santo Gloria a su nombre Gloria a su nombre no tengo otra motivación para vivir sino es servir al Señor amar al Señor y obedecer al Señor Aleluya todo empezó cuando el hombre pecó su relación con Dios cortó y eso a él poco le importó mientras un plan Dios ideó a su único Hijo envió para arreglar nuestra situación reconciliarnos con el Creador el hombre en una cruz le mató huyas de Dios no niegues a Dios no ves que Él vive Él resucitó Él vuelve pronto Él está a las puertas luego dijeron que no existe Dios que todo es producto de la evolución que es resultado de una colisión y que la vida se apareció entonces Darwin y su invención la gente atenta le escuchó toda una fina exposición no me vengan no me vengan que salgo de un mono no huyas de Dios no niegues a Dios no ves que Él vive Él resucitó Él vuelve pronto Él está a las puertas este mundo anda de mal en peor y quieren echarle la culpa a Dios no aceptando que es nuestro error siendo que el hombre lo provocó no huyas de Dios no niegues a Dios no ves que Él vive Él resucitó Él vuelve pronto Él está a las puertas No hay peor ciego que el que no quiera ver y sordo que no quiera oír Dios se manifiesta en su creación porque no lo puedes entender No hay peor ciego que el que no quiera ver y sordo que no quiera oír Dios se manifiesta en su creación porque no lo puedes entender Él no huyas de Dios, no niegues a Dios, no ves que Él vive, Él resucitó, Él vuelve pronto, Él está a las puertas. No hay peor ciego que el que no quiera ver, y sordo que no quiera oír, Dios se manifiesta en su creación, ¿por qué no lo puedes entender? No hay peor ciego que el que no quiera ver, y sordo que no quiera oír, Dios se manifiesta en su creación, ¿por qué no lo puedes entender? No hay peor ciego que el que no quiera ver, y sordo que no quiera oír, Dios se manifieste en su creación, ¿por qué no lo puedes entender? Amén. 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 Amén.